Y amigos Coy Rose tiene una oportunidad más Bueno, que ya no le gustó Aunque ya lo había vencido Ya lo había vencido Pero la revancha Es para ser Se escucha muy fuerte El volumen del anunciador Más que del juego ¿Se escucha mi voz o no? Lo que pasa es que Lo que pasa es que El juego se me reseteó Aparte de que se me ahorraran Todas las creaciones También se reseteó Toda la configuración del juego Eddie, sube tus datos de partida A la nube de Playstation Plus Para que no se te pierdan los datos Dice Es bien amigos Coy Rose Tiene que patearle el trasero nuevamente A Seth Freakin' Rollins Pero tal vez Ahora Seth Rollins Si consiga Derrotar a Coy Ahí lo tienen amigos Seth Freakin' Rollins Buenísimo Seth Rollins Buenísimo Seth Rollins Lastima Cody Minhoff encendido Zed amigos Está enojadísimo Le está diciendo No puedo creer que me has derrotado a la raza homenia Pero backlash Cuidado Zed Ah, ¿saben por qué no puedo bloquear el ataque? Porque estaba como un imbécil Presionando R2 Y aquí es con triángulo Lo pego, el bonazo Por eso Zed Frito aprovechó el descuido De Cody Y ya le castigó Con un movimiento especial, yo creo Tiene que estar atento Cody Ah, no, los tutoriales, maldito Como me vio que no podía bloquear Ni un solo golpe de Zed El juego me dice, ah, veo que eres paquete Entonces, déjame indicarte Cómo se juega esto Pero no, necesito Que nadie me diga Uy, doble ala de pollo Una movida Dedicada para la Hermere Girilda Doble ala de pollo Y ahora Un suplex ¿Alguien sabe cuándo va a cerrar los aniversos de 2019? Ok La pregunta es Bueno ¿Vieron las votaciones? ¿Vieron la encuesta, no? Claramente Ganó ¡Oh, miren qué niñita la Cody! Este, vieron que claramente ganó Ganó este 2K22, ¿no? Entonces, ¿nos quedamos en el 2K22 o qué? Si la gente votó por el 2K22, ¿qué quiere decir que hay más gente que quiere ver esto? No quiere que volvamos al 2K19 No nos queda de otra Sin quedarnos aquí Hace mucho tiempo escuché y me dijeron Que iban a cerrar los servidores Cuando estaba el 2K20 Dijeron que iban a cerrar los servidores Yo creo que no los cierran Porque saben perfectamente Que hasta ahorita No han podido crear un juego Que supere el 2K19 Por eso dice No podemos cerrar un servidor El único juego bueno que nos quedó Así que Por eso Todavía continúa Ahí Miren qué rica mi coda La movida le queda perfecta a la N Que la emergina y la claramente La roja y el culo Bien, ahí Pero yo creo que hoy debe tener un momento especial ya Debe tener un movimiento especial ya y listo Es un gran Oh oh Esta movida es peligrosa Puede acabar carreras Puede lastimar el cuello de Y rápidamente Busca El conteo No hay una estipulación Verdad No hay una estipulación Es un combate de carreras normales Yo creo Uno Uno Solo llega a dos En cuanto le dice Cobán Fue negrito Pendejo Más rápido ¿No? Hasta un chambo Contaría más rápido que tú Uy, pero que lo peor Van insectos de sed ¿Eh? Tiene un lastimado brazo De Cody Cuidado, se agarran las cuerdas Ah, pero vean La zona baja Cody Me vuelven a repetir la dosis Y barredora, ¿eh? Dijeron barredora Me llamo usted Entonces voy Los barredores Quien yo soy No sé por qué Salió mero en este instante Pero Mucho cuidado con este ataque de C Un movimiento especial Un nuevo movimiento especial De sed Agarran las cuerdas, ¿eh? Uy, pero el colmillo La experiencia que tiene Cody Lo salvó De una derrota Prácticamente segura, güey Lo aleja de las cuerdas Pero no, no, no No me digas Que en la movida Fale su chiva De toda la industria Guau Cuidado con esto, amigos ¿Qué puede ser? El fin Para Cody Rose No puede ser Y el que obtiene Su venganza El que obtiene Su revancha Es Seth Freaking Rolling Se lo goza, ¿eh? La gente aguchando Pero Seth Rolling Esos agucheos Es como si estuvieran Recibiendo una evasión Para él, ¿eh? Los llegan aguchando Pero miren a cómo Lo recibe, ¿no? Cómo lo recibe Seth Y debe estar recibiendo Sochi Bitches Bueno, a ver Tenemos más peleas Todavía Es una Cody Contra Seth Una lucha De revancha Pero No me gustó La manera En la que sales Del fin La que sales Del conteo Vieron que tengo que machucar Como un imbécil Y eso es mi Punto bajo Ese es Mi punto débil Me acuerdo que cuando jugaba En la Play 2 Con mi austerio Nos enviciamos Mucho tiempo Terminábamos de ver Al fondo y sitio O... Sí, al fondo y sitio Y nos íbamos A la vuelta de la casa Donde alquilaban Play Y jugábamos Naruto Naruto chiquito Para Play 2 No me acuerdo Cómo se llamara el juego Pero los minijuegos Que tenías De... Tener que presionar Los botones como loco Siempre perdía Porque siempre me ganaba La... Mi austeria Y... Bueno Siempre perdía En este tipo de cosas Pero creo que se puede Arreglar aquí Eh... Factor peso Minijuego Pin Rápido Con tiempo Mira, minijuego De pin Con tiempo ¿Cómo es con tiempo? Está bien rápido, ¿no? Vamos a ponerlo con tiempo, pues No sé Minijuego de pin A ver No sé si podemos cambiar aquí Pero... Yo quiero que sea una barra Que sea una barra Creo que es eso Con barra creo que es Sí, creo que con tiempo Es la barra Así que vamos a darle la barra, ¿no? Bien Sigamos con más luchas Entonces Déjenme ver aquí En mis anotes Porque sé que hay más peleas Bueno, son muchas peleas Pero vamos a empezar con las peleas Individuales Emp... y consigue un código de 2k 22 para desbloquear al antiguo brock lesnar pero no está creado el antiguo problema no estará creado el antiguo para mi caballo mi bestia encarnada el mejor luchador con mejor credibilidad posible jamás un luchador volverá a pisar un ring de la truidad es único prácticamente el mejor luchador que ha tenido y tendrá bien tenemos más luchas aunque podrías ir hablando de problemas todas las noches no 24 7 hablando lo maravilloso que es progresar aparte de lo corpulento fuerte buen mozo agraciado rubio platinado tantas cosas buenas que tiene brock su tratoje de la espalda es impresionante mavo y las libras o más no estáis versus esa viana a ver una estipulación no hay una estipulación en ese combate verdad o sí lo otro que no así que elegimos la arena backlash restormania porque es backlash y restormania o es restormania backlash no le vamos a poner manager a edge no lo necesita obviamente el caballo y siempre lo mejor es siendo hecho no está hecho no se me activo la tenacidad en ningún momento hace rato no dónde está y estáis vamos por allá todas las peleas son normales no hay una estipulación de momento o sí luego viene la de omas y bovilash voy a tener trasero a bobby pero no hay una estipulación de los que no están esperando hay una estipulación de los que se encuentren como la medida tempris o lo que se encuentran pero no hay uno que tenía que Whitá y que se encuentran la de la historia esta la Gracias por ver el video.